Hola apasionados hinchas albos y negros. Esta noticia acaba de explotar en la web y está viralizándose. Nadie se esperaba esto. Noticia urgente este viernes que te traigo en primicia. Solo te pediré que dejes un like en este vídeo y a cambio te mantendré actualizado todos los días con las últimas noticias del Colo Colo. Gracias y vamos a lo que importa. En un duelo reñido en el Estadio Zorros del Desierto, en Calama, Colo Colo aseguró una victoria crucial por 1-0 sobre Cobreloa, en un partido válido por el Campeonato Nacional 2024. El único gol que definió el marcador fue marcado por el mediocampista Leonardo Gil, reforzando la posición del eterno campeón en la lucha por el título. La victoria no fue fácil, pero el equipo mostró solidez y determinación en un ambiente siempre desafiante como el de Calama. Leonardo Gil, el héroe de la noche, destacó la importancia de los tres puntos conquistados fuera de casa. Nos llevamos tres puntos que nos mantienen en la pelea. Somos un equipo sólido, eso es lo más importante, afirmó Gil después del partido. También elogió al grupo, enfatizando la llegada de jugadores experimentados que han dado un nuevo impulso al plantel. Vinieron jugadores con mucha jerarquía, que han potenciado al equipo. Tenemos un técnico que trabaja bien los partidos y jóvenes, que ya no son tan jóvenes, pero que son un recambio importante, añadió. Las palabras de Gil reflejan la confianza y la unión que permea en el grupo. Con un plantel profundo y versátil, Colo Colo ha demostrado que está preparado para competir en todas las frentes. Tenemos un plantel amplio y por eso estamos peleando en todas las competiciones. Necesitamos seguir trabajando con la misma humildad para que sigan llegando resultados importantes, completó el jugador. Una de las cuestiones que han sido tema de discusión entre los hinchas es la renovación de Leonardo Gil. Sin embargo, él adopta una postura serena y comprometida. Estoy viviendo este proceso con mucha paciencia, intentando enseñar a los más jóvenes. Cuando sea necesario, siempre daré lo mejor de mí. Colo Colo es mi casa. Estoy aquí hace cuatro temporadas y puedo cumplir el rol de titular o suplente, pero siempre dando la mejor energía a mis compañeros, declaró el mediocampista. Ahora, es momento de que tú, hincha, compartas tu opinión. ¿Cómo ves la importancia de esta victoria para las ambiciones de Colo Colo en el campeonato? ¿Y qué piensas sobre la postura de Leonardo Gil, tanto dentro como fuera de la cancha? Deja tu comentario y participa en esta discusión. La lucha por el título continúa y el apoyo de la hinchada será fundamental para el eterno campeón.